¿Qué tal mis queridos chipatos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que me estés viendo. Bueno pues, aquí tenemos el bólido, venimos desde San Andrés Tuxtla a Orizado de Veracruz y venimos a visitar a nuestro amigo Reidy, Armando Reynoso, que nos va a dar nuestro punto de vista totalmente sobre el bólido. ¿Qué onda amigos? Miren, pues sí, la verdad es un Datsun modelo 82 con carburador de motocicleta 150 al parecer. Nos va a explicar, es la primera vez que lo voy a manejar. Tengo mucha curiosidad porque vi su video, lo invité y pues aquí estamos, me lo trajo desde hasta allá. Seis horas de camino, vamos a ver cómo funciona esto. Queridos chipatos, hoy estamos aquí con nuestro amigo Reidy, Armando Reynoso, de Orizado de Veracruz. Es un cafre en el volante, bueno pues es corredor totalmente extremo. Bueno pues, como les había yo dicho, hay muchas personas que no creen en lo que estoy haciendo. Bueno pues, obviamente me traje un Datsuncito a la ciudad de Orizaba y venimos a visitar a nuestro amigo aquí Reidy, que nos va a hacer el favor de probar el bólido. Dijo Chris Verde, lo voy a manejar por primera vez, sí, aquí en Orizaba, un Datsun 82 con carburador de motocicleta. Así que, vamos a ver, lo vamos a prender, a ver qué pasa. Ay wey, no más nada, la verdad sí, se siente bien, vamos. Freno, directo, vamos a freno de mano. Dice que soy un bólido en las calles, pero la neta soy de corredor, pero de calles, no más mal. Vamos a acelerar un poquito para que también veamos la velocidad que se puede generar con esto. Está un poquito el calor, pero estamos en la cúpula, como le dicen, del calor, no sé cómo se llama esto. Probando el Datsun. Siento muy padre, la neta. Es un invento totalmente veracruzano, quiero pensarlo. Yo nunca lo había visto, como le comentaba a él. Sí le, o sea, lo que le podríamos así agregar es unos frenos más confiables, pero bueno. Estamos hablando de un funcionamiento del motor, así que Chris Verde, pero en lo general, oye, tu invento está muy padre. Ya, vamos a dar una vuelta. Ha cumplido con todos los requerimientos, pero en verdad, a mi palabra queda que es un buen auto, o sea, no se golpea, no se frena como tal. Creo que hasta los nuevos se frenan, se golpean a veces, pero este no. Tiene lo suyo, y no le hemos cambiado nada, o sea, tiene el carburador, que dice Chris Verde, ¿cómo es el carburador? Es una motocicleta 150 FT Itálica. Imagínense, o sea, 150, el carburador es una motocicleta 150, ¿cómo no va a ser recomendable para todo? O sea, la verdad. 350 pesos. 350 pesos te cuesta un carburador, o sea. Nuevo. Nuevo, y no, no, no. Ya lo agarré de la basura. Y lo podemos encontrar todavía ahí de uso. De uso. O sea, no me quedan más palabras lo que les voy a decir, la verdad. Amigos de Tuxla, de Orizaba, de todos los lugares que nos vean, es un automóvil Datsun 82, con carburador. Carburador de motocicleta 150. Efectivo, funcional, es de Tuxla, Orizaba. Calculen el tiempo, véanlo en Google Maps, si no conocen la distancia. Son aproximadamente 6 horas de diferencia. Así que, Chris Bird, un 10, la neta.